Aleluya, Padre mío Dios cuidará de ti Bajo sus alas en esa mar Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Por no ser donde estarás Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Y si el mal te llegará Él te ayudará Bajo sus alas somos seguros Estoy morando bajo de tus alas, Padre Gracias, Señor Gracias, amado eterno A mí nada me hace falta Aleluya Cuando las pruebas te llegará Dios cuidará de ti Si los afanes te llegará Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Por no ser donde estarás Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Y si el mal te llegará Él te ayudará Y si el mal te llegará Y si el mal te llegará Nunca olvides que Dios está contigo Él está contigo, hermano Él está contigo, hermana Te estás pasando por momentos difíciles Recuérdate que en Él encontramos la paz Aleluya No, 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 no...